Porter Novelli es una agencia de comunicación estratégica y digital y puso a disposición del observatorio sus herramientas. Una de estas herramientas fue una encuesta digital que tiramos acá en Managua y contestaron más de 1.600 mujeres en edades de los 18 hasta los 69 años. Esta encuesta fue basada en unas preguntas, un cuestionario que anteriormente había hecho el LOCAP en el 2015 con el objetivo de poder tener una actualización de cuál es la situación del acoso en Managua. Por lo tanto, esta respuesta de las mujeres apuntan de que hay por lo menos un 83% de mujeres que manifiestan que han sido acosadas de diferentes maneras mientras están en los espacios públicos, siendo principalmente los silbidos y las palabras una de las más frecuentes. De ahí hay como 10 categorías más que las podemos ver ya en el estudio en detalle, pero básicamente esa es la situación y con esto nosotros esperamos aportar, como te digo, a la actualización de la información sobre cuál es la situación sobre este tema. Los especialistas en el tema del acoso son las muchachas del LOCAP, que son las que estudian el tema y nosotros aportamos con nuestras herramientas para el estudio y el análisis de la situación. El acoso callejero son todas aquellas expresiones que se dan en el espacio público, que tienen una connotación sexual que es explícita o implícita, es por parte de un desconocido y la persona que lo recibe le genera malestar. Entonces, toda aquella acción que cumpla con estas características, estamos hablando de acoso sexual callejero. Las medidas que estamos tomando en este momento es, como observatorio, nuestro trabajo ha sido sobre todo visibilizar el acoso sexual callejero como una expresión de violencia en el espacio público y semipúblico. Y en ese sentido, hemos trabajado muchísimo en la educación, generando espacios de conversación, talleres y demás para mujeres, para que podamos conversar. Actualmente estamos trabajando también talleres de capacitación para hombres, en el que esperamos entonces que con estos talleres podamos generar mucho más cuestionamiento sobre estas expresiones de violencia que vivimos las mujeres en los diferentes espacios. Nosotros tenemos una alianza con Amcham y por medio de Amcham hemos llegado a sus organizaciones socias, en este caso Ultranic y Cargill, que han sido, digamos, las primeras empresas que se han apuntado a estos talleres de capacitación. Pensamos que esto es parte de la responsabilidad que compartimos todas y todos para poder erradicar las expresiones de violencia que vivimos las mujeres, en este caso específico, el acoso sexual callejero. ¡Gracias!